Amigos, buenas tardes, ya en el aire este programa es el mismo golpe sol, sol 106.5 92, 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sábana y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana, estamos en el aire, es el mismo golpe. En ambiente, si quieres reír, si quieres gozar, ¿te atreverías a contarnos algo que has hecho y aún no lo puedes creer? Vieja, yo sabía comprarme hasta 10 zapatillas en una tarde. Tú no sabes que anoche me ajusté 7 pateletos de una sola sentada. Me tiré 2 litros yo solito. Eso no es nada, yo duré 2 meses sin lavarme la cabeza. Un cartón de huevo. Supiste, que fui a la playa de viernes a domingo y después de eso duré 3 días sin bañarme. 5 en una sola noche. Botellaste vino, lindo. En el mismo golpe presentamos... Tu récord personal. Tu récord personal. Vámonos inmediatamente con tu récord personal esta tarde. Vamos a ver esas cosas que tú haces. Y tú dices, pero ven acá, ay, que fue lo que yo viste. Pero tú eres el hombre, muchacho. Y que me quita mi experiencia porque yo tuve. Dios mío, tu récord personal, aló. Aló, buenas. Aló, buenas. Tu récord personal, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Tu récord personal. Sí. 8-0-9-5-40-10-6-5. Hay que recordar nuestra vía de WhatsApp, por favor. 8-4-9-6-4-2-5-1-0-0. Ya lo saben, tu récord personal. Mírame, por favor, mírame. Mírame a los ojos. Mírame. Mírame. Cuando yo te digo que soy para ti. Aló, buenas. Buenas. Tu récord personal. Buenas. Tu récord personal. Yo estaba en Honron. ¿Perdón? En Honron, ahí la avenida Manuayaba. Que tú estabas en Honron un día. Ajá. Ajá. Me dieron a la una de la mañana. Te dieron a la una de la mañana en Honron. Cuando llamé a la muchacha, yo conocí en diciembre, en San Juan de la Mañana, en San Juan de la Maguada. Pero espérate espacito que ya como que no me está gustando tu historia, espérate. Tú estabas en Honron, ahí en la mano de Guayabo. Sí. Estabas en una dinamiquilla, bebiendo unos tragos y esas cosas. Se dio a más. Como a la una de la mañana, tú llamas a una muchacha que conociste, ¿a dónde? En San Juan de la Maguada. Dime qué pasó, bebé. Lindo. Me estoy bañando que voy para el drink, para el dejante. ¿Qué va para dónde? Para el dejante, no es el drink, ahí está en Juan. Perdón. No, no, espérate. Es que tengo un pequeño problema que estoy como interpretando las cosas. O sea, tú estabas aquí, en un drink que se llama el Honron. Sí. A la una de la mañana, tú llamas a una muchacha que conociste, y ella te dijo que iba para un drink allá en San Juan de la Maguana. Sí. Ok. ¿Y qué tú hiciste? Oye, me dice, ¿cuál está con ti? ¿Cómo es? Me dice, tengo el deseo de estar contigo. Ajá. ¿Para San Juan? ¿Y entonces? Arranqué. Oye, llegué, cuando llegué, estaba cerrando el drink allá. O sea, estamos hablando que el tema de Noguayao, y él arrancó, a la una de la mañana, a la una de la mañana, para San Juan de la Maguana. ¿A qué hora tú llegaste a San Juan? A la tres. ¿A qué hora? A la tres. Perdón, no se oye. ¿A qué hora? A la tres de la mañana. Llegaste a San Juan de la Maguana a la tres de la mañana, así que se llega. Ajá, ¿y entonces? Así que se llega. Dos cervezas ahí, y ahí cerraba el drink, ya tú te fuiste, el cierre después. A las seis de la mañana, se acabó el cierre, y arrancé para mi casa. ¿Para acá, para la capital? A la nueve de la mañana. ¿En serio? ¿A la capital viniste? Ahí viviendo. Ahí viviendo, entonces. Pero bien, pero bien, bien. Bien. Ok. Ay, Dios mío. Yo lo entendí todo. Yo lo entendí también. Lo entendí todo. Increíble. Yo entendí bien, yo entendí bien. Así cansado para atrás. Bueno, mi hermano, su recordación. Ese record personal, hay que chequear eso. Sí. O sea, estamos hablando que él estaba aquí, señores, en Mano Guayao. En el honrón de Mano Guayao. En el honrón de Mano Guayao. En el honrón de Mano Guayao. En la prolongación 27 de febrero. Correctamente. O sea, él a la una de la mañana, llamó a la muchacha, ¿en qué tú estás? A San Juan de la Maguana. La muchacha le dice, estoy, quiero estar contigo. No, 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 estoy bañando porque voy por un drink allá en San Juan. Allá en San Juan. Y quiero estar contigo. El tipo arrancó para allá. El hombre arrancó para allá y llegó a las tres de la mañana. Se bebieron un par de cervezas. Porque ya estaban cerrando en San Juan. Sí, ya, ya. Se fueron. Una dinamiquilla. Un cuan, 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 cuan. A las seis él se paró. Se paró. Se acudió y bueno, vamos. Capital por la pita. A las nueve aquí. A mí me pasó algo parecido, pero no así. No, no, pero espérate, pero eso es muy... Derruta. Wow. Señores, pero eso es... Es muy arriesgado, pero no es demasiado arriesgado. Muy arriesgado. Demasiado. Wow. ¿Tú sabes que nos faltó preguntar? ¿Quién? ¿Quién? Si él fue manejando él o si fue... Él dijo que sí. Pero por todas las características fue él. Sí, pero a esa hora, ¿cómo no? Él fue manejando. Él fue manejando él. ¿Por qué a esa hora no hay guagua? ¿Qué te pasó, Raulito? Oye, un día yo tenía una actividad en Palafitus, Moca. Ajá. Que es horrible. Ok. Vamos a ver. En Palafitus era un bar, o no sé si está todavía en Moca. Sí. Salí para allá, era de noche esa actividad. Empezaba a las 8 de la noche y terminaba como a la 1 de la mañana. Ajá. Arrancamos para allá, pero yo tenía un dobleteo, Don Jochi. Ah. Yo tenía un dobleteo en Punta Cana, 9 de la mañana. La actividad de Palafitus en Moca era de 8 a 12 de la noche aproximadamente. Y yo tenía un pasadilla en un hotel de Punta Cana, sábado en la mañana. Ok. De ese mismo día. Ajá. A ver, buscar los cuartos, Don Jochi. Sí, sí, sí. Yo arranqué de, para, para Moca, 6 de la tarde. Llegué a Moca, hice mi actividad a la 1, ahí mismo Don Jochi, prendí. Bajé para la capital, eché gasolina en la capital y seguí para Punta Cana. Dios mío, Juan. Como a las 6 y media de la noche, como a las 6 y media de la noche, de la mañana, me tiré en el mismo vehículo en el parqueo, porque no incluía, en ese momento uno no incluía las estadías. Ajá. Uno va atrás de lo que aparecía la borona, dos horas en el carro, me aconté en el parqueo, ahí mismo salí, dije, estoy aquí, hicimos la animación y a las 3 de la tarde, cuando nos acabó del pasadilla en la playa, capital otra vez. Dios mío, no, 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 increíble, Dios mío. Vamos a ver tu récord personal, Wines. Jochi, yo estoy enamorado de Ivón, Jochi. ¿Perdón? Yo estoy enamorado de Ivón. ¿Cómo? ¿Pero tú estás enamorado de Ivón? Pero asustiado. Ay, ¿cuál es el problema? ¿Tú tienes Instagram? ¿Oye? Oye, que tú tienes ahí, ¿cuál es el problema? Para, 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 para conversar, para darle las gracias, las gracias, las gracias. No, gracias, corazón. Bueno, yo estoy enamorado de ti. Gracias por tu declaración, que yo estoy casi batiendo el récord otra vez, ¿la que ya ve? Estoy casi batiendo el otro día. Ese es tu récord personal, parece. Buenas. De la rama. ¡Halo! Buenas. Eh, ¿qué estás? Eh, mi hermano, ¿cuál es tu récord personal? Oye, yo, yo me fui para, 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 volé a Nueva York. ¿Perdón? Yo volé a Nueva York. Volaste a Nueva York. Ah, de New York, volvimos para, para New Jersey. O sea, te saliste de aquí a Nueva York. Sí. Y después de Nueva York. Llegamos a las nueve de la mañana, al Kennedy. Al Kennedy. Y te fuiste del Kennedy. Y ahí mi primo recorre y nos vamos para, 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 para New Jersey. Ajá, en, 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 correcto. Ah. Eh, 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 con, con una temporada de nieve. Ajá. Eh, de, de New Jersey me buscan mi, mi otro primo y nos vamos para Pensilvania. El mismo día. El mismo día. Sí, duermo en Pensilvania. Duermo en Pensilvania. Y al otro día, pa Providen. Pa, pero mi hermano, y todo eso en carro y con nieve. En carro, en carro, con nieve, con frío. Ajá. Ah, loco. Eh, 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 ¿qué, qué pasa? Que el vuelo estaba para, para volver en, en, en dos días más. Sí. Y anunciaron ese mismo día una tormenta que iba en traje anoche. Y le, me comunico con la línea aérea y la única opción que me da es que salga huyendo por voto. O ir pa voto y volver pa acá. No, 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 pero espérate, no, increíble. Eso es un récord, pero es un récord. De Pensilvania le dicen que, que la única manera que él puede regresar al país es por voto. Dios mío. Porque viene una tormenta y sale huyendo, coge pa voto. Ay, 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 Dios mío. Increíble. No, 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 no. La nieve lo persigue. Increíble, es tu récord personal, buena. Sí, personal. Estoy empezando. Mi hermano, dígame, señor. Yo tenía una cita para un cobro compulsivo, Santiago. Una cita. Tenía un cobro compulsivo con una muchacha. Sí. Está buena esa misma. Entonces. Yo tenía un cobrito compulsivo. Cuando estoy en el peaje, en el 25. Estaba muy bien esa. Un cobro compulsivo en Santiago. Tú tenías un cobro compulsivo en Santiago. Ok. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando estoy en el peaje, yo tenía un civil de esos ferios del 2000. Cuando estoy en el peaje del 25, me llama ella. Digo, estoy casi llegando. Voy por Piedra Blanca. Oye, 42 minutos de peaje a peaje a Santiago. Pero espérate. Yo no te he entendido. Yo te he entendido. O sea, ¿él tiene un cobrito compulsivo en Santiago? En Santiago. Ok. Ah, bueno. Estos tigres son creativos. Estos tigres son creativos. Son creativos, tigres. Un cobrito compulsivo en Santiago. Cuando vuelto el peaje, la chica me llama. Espera, pero, ¿es el peaje de dónde? Del 25, de ahí. De ahí del 25. De ahí del 25. Le digo, estoy casi llegando. Espérate. La muchacha te llama. Por lo de tu honda. Y tú le dijiste. Estoy por Piedra Blanca. Estoy casi llegando. Oye, por Piedra Blanca. Y yo le cogí ese carrito y lo pegó. Y lo metiste en 45 minutos de Santiago. 45 minutos. Cuando llego a Santiago, porque esos carritos son de los que traen como correa en la transmisión. Sí. Se queda como patinando. Digo, ya se fundió este carrito. ¿Y entonces? Me meto en una bomba. Digo, déjame chequear. Ajá. Cuando apague el carro, que yo como que abrí, chequeo todo y veo bien. Al apagarlo parece como que él agarró otra vez. Cuando lo prendí, ahí está el carro nuevo otra vez. Le diste. Volvió. Cuando resolví, le hice el cobro que tenía que cobrarle. Pero, pero, pero pagó, pagó, pagó. ¿Su cobro? Sí, sí, pero fue a cobrar. Es compulsivo el cobro. Es compulsivo, y, bueno, tú sabes que lo cobro compulsivo. Regularmente tienes unos intereses y unos gastos legales. Todo esto se cobró todo. Se cobró todo. Todo, todo lo cobré. Pero lo que hice en 45 de aquí para allá, duré como cuatro horas de allá para acá. El viaje más pesado que yo me encontré. ¿Pero por qué? Ya venía al paso. Dime, porque ya yo venía listo ya con todo. Venía al paso mirando para los lados. Y ese viaje es malalco. Y mire que no voy a llegar. Y a dónde está la capital, Dios mío. Ay, Dios mío. Es tu récord personal. Buenas, se cae. Internacional. Buenas. Sí, buenas. ¿De dónde me hablas? Nueva York. Venga, New York. No, si los récords personales no voluntarios salen también. ¿Cómo no voluntarios? Yo voy a tener que dejar el trabajo. ¿Perdón? Por lo que yo hago, ya van como 20 mujeres que me jodean. Espérate, no estoy entendiendo. Espérate, vamos a ver, espérate. Vamos a ponernos como... Pero no me hice tus ideas. No, no, no. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, yo trabajo... Yo llamo a una biblioteca que yo trabajo en un crematorio. ¿Tú crees? En un crematorio. ¡Guau! 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 O sea, hay cremas muertos. Tú trabajas en un crematorio. ¿Y qué pasó? Entonces, estaba aquí, yo salgo con un momento. Yo llegaba al punto de... No, 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 no. Vamos a tener que organizar esa llamada. Llama de nuevo, espérate. Es que tengo... No estoy oyendo bien. ¡Buena! Esa llamada se ve que es buena. Sí. ¡Buena! ¿Buena? Sí. Mi recopersonal... Tiene un peso de gasolina y mil 50 kilómetros por un lector. Un desgraciado primo. El primo me llama. El primo estaba en España. Y me dice, primo, si tú no te vayas a buscar al aeropuerto de Punta Cana. Él me dijo un mes de un hace mucho. Y me dijo, le voy a llevar a su asunto. Y yo le digo, bueno, yo tenía un tiempo en el cajón. Y yo le digo, sí, yo me guste. Que me lo haga para mi asunto. Me lo haga la quema del día. Bueno, yo cojo esta Punta Cana, de la capital. Se me ocurre, pate tiempo. Y me pongo a tomar yo. Luego la tomo yo en el este. O sea, cuando lo dicen el primo. Llego el güey y luego a Punta Cana. El primo me dice que el dinero se lo van a poner por el bien. Que él no ande con él. Y tuve yo que coger para la capital otra vez con el primo. Pero como era la 3 de la mañana, el primo era para la vega que iba. Y tuve que llevarlo a la vega y volver para la capital. Ese es mi récord personal. Mil y algo, cinco y casi 10.000 pesos. Dios mío, increíble. Guau, pero eso es un récord, récord. Récord de viaje. ¡Aló, buenas! Un récord de viaje, eso es fuerte. ¡Buenas! Sí, buenas. Sí, dígame, señor. Bueno, yo estaba hablando hace un momento. La llamada se cayó. Ok. ¿Tú eres del crematorio? Sí. Ok. O sea, tú trabajas en un crematorio. Sí. ¿Y cuál es tu récord personal? ¿Qué fue lo que te pasó? Yo voy a tener que dejar el trabajo si yo quiero casar. Pero ¿por qué? Pero espera. ¿Por qué? O sea, tú no... Perdón, ¿tú no te has casado? No. Ok. Pero tú estás haciendo una... Una reflexión que de la única manera que tú te puedes casar es... Dejando el trabajo. ...si dejas ese trabajo. Sí, dejo el trabajo. ¿Pero por qué? ¿Y qué es lo que pasa con ese trabajo? Por ejemplo, yo estoy en uno de esos... ¿Qué es lo que pasa con ese trabajo? ¡Aló! 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 ¡Aló, buenas! Está complicado el llamado. Me llamo otra vez el hombre del crematorio. ¡Buenas! Venga. Mi récord personal. Mi récord personal es bueno. Vamos a ver. Un 23 de diciembre, Jochi. el prestamita está en Samaná el prestamita está en Samaná un 23 de diciembre y se le ha quedado el toque del el toque del popular en su casa no tiene como transferir ¿no sabe? yo con 200 pesos cogí para Samaná no, pero espérate 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 yo te entiendo el prestamita tuyo está en Samaná un 23 de diciembre tú sin ni uno y nada porque lo que yo cobré de la empresa antes de llegar el 15 ya todos los tienen a pago él no tiene un cheque ni para beberse, es una pequeña es para nada llama al prestamita y el prestamita está en Samaná pero al prestamita se le quedó como la clave el toque para poder hacer la transferencia y entonces ¿qué fue lo que tú hiciste? nada, yo dije yo revisé y busqué y tenía 200 pesos bueno, vamos a ver y cogíte para Samaná cogí para mi caribe tour normal y hice así cuando fui en caribe tour pasó un amigo mío que esta cita y yo digo yo papá, tú hasta aquí sí, 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 sí yo préstame 200 que yo salgo ahora oye él me está esperando y afuera todavía ay, qué raro pero espérate pero ¿y el prestamita te resolvió? pero sí pero yo fui a Samaná busqué eso ¿cuánto? porque claro que si tú me revuelve allá y él me dijo no, no te creo y yo un chito y te camino ok ¿y cuánto tú le cogiste el prestado? un 20 un 20 mil ahora le pagaste el prestamento ya sí, yo le vine pagando como en abril con Globón ay, mi padre increíble cogí un 20 Dios mío tu récord personal tu récord personal bueno, la gente está escribiendo tu récord personal hay que recordar nuestro teléfono de WhatsApp por favor 849-642-5100 esta nota la mandaron por WhatsApp esta nota la mandaron esta nota la mandaron por WhatsApp esta nota la mandaron por WhatsApp esta nota la mandaron por WhatsApp por WhatsApp por WhatsApp por WhatsApp esta nota la mandaron por WhatsApp esta nota la mandaron por WhatsApp esta nota la mandaron por WhatsApp por WhatsApp por WhatsApp por WhatsApp wey, wey Rocheta desde Orlando David yo trabajaba en Vimenca y nos tocó un día ahí desde la licua y maní hacer una auditoría cuando llegamos a la capital nos llamaron había que volver a Gimari en el mismo ese es mi récord personal buenas tardes equipo corona desde Nueva York mi récord personal ir tres veces a Puerto Plata desde Santiago eso fue desde las doce del día hasta las once de la noche tres viajes a Puerto Plata ida y vuelta en un mismo día tres viajes a Puerto Plata no, no, no y de una empresa y de una empresa como Vimenca y fueron a hacer un trabajo a Gimari y cuando llegaron le dijeron mira falta una cosita tienen que volver a Gimari pero todo lo estoy yendo Dios mío ay tu récord tu récord tu récord tu récord personal pero las llamas que me llamen las llamas bien en récord buenas el mío es de 45 orgasmos un día perdón el mío es de 45 orgasmos un día es una dama que me está hablando tú la estás oyendo la voz porque no es un hombre no, perdón quítame ¿qué dijo la dama? aló aló es una dama que me está hablando ¿verdad? no ¿qué fue lo que tú dijiste? el mejor fue 45 orgasmos en un día ¿cuánto día? en un día en un día mi amor si yo te digo que eso es mentira tuya tú te sientes mal te ofendes tú crees que ofendo a la radio audiencia no 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 porque es verdad ok ¿desde qué hora mi vida? desde la mañana claro está correcto pero dame una hora en la mañana yo tenía como una idea una hora de la mañana es como las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche o sea estamos hablando de 12 horas un pasado día no porque yo estaba en una casa supongo yo estaba en una casa solo en casa de campo en casa de campo específicamente ok con un me imagino que una pareja nuevecita conocida de ese día me imagino un frío ok yo entiendo que yo déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí mismo déjalo no lo mueva no lo mueva más ni lo sube ni lo baja déjalo ahí mismo señores dame yo regalar boletas regalar boletas regalar boletas para que se enfríe esto yo voy a regalar boletas para que se enfríe esto para que baje esa llama mira mañana mi hermano penvianzán señores penvianzán mañana tiene mañana sábado tiene el estreno de su nueva producción yaciendo el cancionero dominicano el que quiera ir que venga a buscar su boleta así es que se regala la boleta que venga aquí eh regularmente regala el cd yo tengo aquí unas entradas yo tengo aquí unas entradas vip que se las voy a regalar a mis oyentes aquí hay para un oyente mira uno se las voy a entregar a diana diana orgánizame eso tengo aquí diana es bueno organizando si vamos a ver la boleta es así vamos a ver vamos a ver aquí tengo una boleta vamos a ver tengo una boleta tengo aquí otra boleta vamos a ver son dos ¿verdad? si tengo aquí tres boletas muy bien y es correcto y aquí tengo una cuarta boleta o sea cuatro personas que quieran ir al concierto de penvian yaciendo ah bueno pues vamos a buscarlo o vamos a organizar eso ok con penvian yaciendo el cancionero dominicano que será mañana en el mañana olvídate de eso no yo me quiero olvidar mañana en plaza de España no eso no es nada yo me acabo mentira eso es mañana eso es mañana eso es en plaza de España así que ya lo saben pueden venir a buscar sus boletas se van para allá y van a disfrutar de este concierto de retro jazz de penvian sang mañana es un espectáculo que tú no te lo puedes ver bonito elegante con una calidad interpretativa y realmente realmente sin nada de esas cosas así que pueden venir a buscar sus boletas que se las vamos a regalar en este programa el mismo golpe dios mío bájate con los tigres bájate con lo que están escribiendo aquí hay unos leones aquí están pidiendo que llame de nuevo la de los cuarenta y cinco la de la pitola cuarenta y cinco le dicen la pitola cuarenta y cinco pero a mí me encanta la creatividad mira dice luis guillén tú no querés averiguar coge a él coge récord tú no ibas bonito con tu récord mira judío estefa lo que me escribe mira judío estefa mira lo que hace señores ¿y cómo es que hacen eso tan rápido? venganme cuarenta y cinco como el de ahí falso le llaman la cuarenta y cinco tú no eres guapo entra en detalle león no, no, no no, no, no me están entrando los audios es lo que sea que tú lo cuentes cuarenta y cinco es mucho Carlos Paulino dice que él tiene un récord personal es bueno que él duró desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde hablando con una noviecita sentado cada uno en un blog de seis ¿cómo fue un blog de seis? ya diablo sí se le marcó Carlito se te borró se te borró hablando con un blog de seis había una olla seca una olla que muela el tía Hernández dice cuarenta y cinco ¡no! ay pero Dios mío aquí me escribe otra persona y me dice ¡cuarenta y cinco! ¡no! le llaman le llaman la pistola ¡cuarenta y cinco! Dios Dios ella va a contar yo no sé ella contó porque número alrededor pero contador también también dice David Rodríguez dice David a las cinco de la mañana salió con el tanque lleno rumbo a San Juan de la Maguana luego a Jimaní luego a Puerto Príncipe Haití de retorno a la capital gasolina en el cruce de Asua y a mi casa llegó a su casa llegó a la una de la mañana todo eso en un día ¿cómo? y en un día de su cumpleaños ¡guau! me dolía en la parte de atrás de los monos no, pero no digo yo me dicen por aquí ¡hochi! estamos en récord mamacita dice Carlos David que yo le cogí miedo al teléfono no, Carlos lo que pasa es que tengo una dinámica que tengo que hacer muchas y más cosas siempre es bueno dice Luis Contreras ¿qué dice el viejo Luis? ¡cuarenta y cinco! ¡no! están negados los tigres mamota sound dice oye chisanto con ese teléfono te están esperando yo estoy aquí sentado Emilio Félix dice ¿quién es el omito? a la persona que llamó que es cuarenta y cinco ¡no! a lo buena y buenas noches saludos buenas tardes buenas tardes dígame mi hermano ¿cómo tú estás Rochi? ¿cómo bien? bueno mi récord perdón el récord mío es que una vez yo viajé a Europa que viajaste a Europa a Alemania a Alemania a visitar unas amistades y tenía otras amistades que vivían en Barcelona entonces yo me dijeron mira tienes que venir a visitarnos que yo vea yo te dije bueno está bien te vamos a pagar todo cuando yo ya estaba listo para esto el viaje era en Guagua de Alemania a Barcelona a España de Alemania a España a Barcelona de Alemania a Barcelona fueron más o menos más de 36 horas yo no me preguntaba siquiera sitio me volteaba separado duré como dos días viajando pero te estoy diciendo yo pensé que era un tique de avión fue un tique de guagua ay si un tique de guagua que fuerte duraste 36 horas una guagua más o menos hace dos días yo me paré en un lugar por Fran que le decían figueres muchísimas personas muchísimas nacionalidades me dormía despertábamos un récord no pero un récord dios mío yo quiero otra llamada de una dama por favor las damas que llaman gordura pero 45 ¡Hablo buena! una dama una dama buena récord personal tu récord personal buena noche habla bienba no, no, no ¿qué pasa bienba? bienvenido porque llamo bienba está muy ronca bienvenido está muy ronca está muy ronca está muy ronca esa bienba está bienvenido está muy ronca esa bienba buenas ¡Hablo buena! tu récord personal récord personal buenas oye viernes los tigres están muy necios están necios los tigres no pero un minuto y siempre buenas BUENAS, ALÓ BUENAS, SE CAYÓ, BUENAS, NO, NO, LOS TIGRES AHORITA, SEÑORES, BUENAS, BUENAS, TU RECORD PERSONAL, ESTOY DICIENDO DAMAS, YO VOY TENER QUE HACER UN GINGLE. HAY QUE CREAR UN GINGLE, YO VOY A CREAR UN GINGLE, PARA LA DAMAS, CUANDO SEAN LLAMADAS DE DAMAS, HAY QUE PONER EL GINGLE, A VER SI LOS TIGERES SE FRENAN, DIOS MIO, ES DIFICII FRENAR LOS TIGERES, SAVE QUE CREATIVIDAD SE ME SALE, NO SE QUE COSA, DIOS MIO, TU, TU RECORD PERSONAL, QUIERO DAMAS, BUENAS, BUENAS, HOLA MI AMOR, COMO ESTAS, BIEN, MI AMOR, DIME TU RECORD PERSONAL, NO, YO TE IBA A DECIR, YO EMPECÉ A LLAMAR POR LO DE LA 45, SEGÚN NANCY ÁLVARE, DE QUE SE PUEDE, UNO LO HA INTENTADO, PERO SE HA TADO MÁS O MENOS CERCA, PERO NO HA TADO AHÍ, PERO SE CONSIGUE, SEGÚN NANCY ÁLVARE, MI AMOR, QUE ESTÁN CERCA DE TOAS ESTAS, TRABAJA USTED ESE TEMA, PROFESORES, NO, YO DEJEMELO, NO ES TUYO, ES EL TEMA ES TUYO, TRABAJALO TU, Y MÁS O MENOS, USTED HA TADO CERCA DE QUE, MI AMOR? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh pero te noto como CONTENTOSA! ¡Oh!!! ¡Oh de lo que consiguió aquella! ¡Jejejeje! Sí, pero yo no voy a acudir a la risa. Pero si tú dices... Es que ya dura para llamar y decirlo así. Está bien, mi amor, pero dime tú más o menos. Tú dices que estamos cerca, pero cerca de cuánto estamos hablando? Yo, déjala ahí, dada ahí. Porque no hay que córranme con él, te va a ir. No, pero te voy a dar un dato. Por ejemplo, si quieres aquí, ah, bueno. ¿Barullo? Hola, buenas. Hola, damas, llamando al programa El Mismo Golpe. Buenas. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo, aquí en un ligero tapón. ¿A dónde tú estás en el tapón, mi vida? Ay, mi amor, si tú crees que yo sé cómo se llama el tapón. ¿Perdón? No sé cómo se llama la calle, no estoy metiendo en Villahuana en un tapón. Villahuana. Dime, mi amor, ¿cuál es tu récord personal? Vamos a limpiar un poco los oídos, lo mío es sano. Pero lo único, ¿cómo es este programa sano realmente? Sobre todo en horario familiar. Pero totalmente. Dime, mi reina, ¿cuál es tu récord personal? Ok, yo tengo una tía, eso es un punto de referencia, que tiene ocho hijos. Y un día estábamos en su casa, yo adolescente de trece, catorce años. Y aparte de sus hijos, estaba yo, mi hermana y tres primos más. Y mandaron a comprar un paquete de caja de pizza, yo creo que eran más de diez. Nos sentamos a ver una película, las tías y las mamás se fueron a la otra habitación a comadrear, ¿verdad? Lejaron a los muchachos, todos viendo películas. Yo con trece años me comí dos cajas de pizza, si un dame cuenta. ¿Dos cajas de pizza? Dos cajas de pizza. ¿De cuántos pedazos? ¡Wow! De la verdad, ¿qué sé yo? Ocho, di ocho pedazos. De ocho. Porque a esa época no había mucha miseria americana aquí. ¡Wow! Dos cajas de pizza. Cuando me lo hicieron, ve, ¿qué? Es que mira, mira, tu primera caja vacía y mira, tu segunda caja vacía. Yo no lo quería creer, pero me la había comido. Mientras duró la película, yo me comí dos cajas de pizza. ¡Mmm! Dios mío, se comió dos cajas de pizza, señores, pero increíble. Eso es mucho. Se comió dos cajas de pizza. ¡Wow! ¡Wow! El que tú quieras, dos cajas de pizza. ¡Ay, mi madre! Es tu récord personal, buenas. Buenas tardes, Ochi Santos. Estoy en damas, estoy en damas, buenas. ¡Ay, tu récord personal! Las damas llamando a este programa, el mismo golpe. ¡Aló, mamá, nana! ¡Aló, buenas! ¡Aló! Sí. Sí. Y aquí hay un tapón también. Dime, mi amor, ¿tú tampoco estás por dónde? Por la Luperón. ¿Por la Luperón? Por la Plaza de la Bandera. ¿Eh? Por la Plaza de la Bandera. Por la Plaza de la Bandera, no, por la aceptación, no. Dime, mi amor. Yo tengo un récord como el chico de San Juan. ¿Con qué? Yo tengo un récord como el chico de San Juan. Ok, ¿qué te pasó a ti? Pero el viaje me iba por Haití. ¿Por Haití? Sí. ¿Qué te pasó, dime? Oh, me fui en el autobús de la mañana, nueve horas también, y regresaba el día siguiente. Espérate, espérate. Espérate. O sea, ¿tú saliste de aquí a San Juan de la Maguana? Sí, mi novio vive en Haití. Ah, ¿tú novio vive en Haití? O sea, ¿tú fuiste a entregar esos documentos? Entregaste esos documentos en Haití. A domicilio. Pero yo no veo cuáles las risas. No, no, pero no entregaste documentos, no veo nada. Ella fue, hizo su cobro compulsivo. No, no. Siempre es bueno un cobro compulsivo, papá. El cobro compulsivo. Cobraste, hiciste tu cobro compulsivo. Allí en Haití. Haití. Lo peor fue que él no sabía que yo iba. ¿Perdón? Que él no sabía que yo iba. ¿Qué era qué? Que él no sabía que ella iba, le cayó de sorpresa. No. Eso sí es un cobro compulsivo. Eso no sé. Estoy aquí. ¿Perdón? Lo llamó a usted, pero estoy aquí. ¿Y qué le hizo? Me dijo, ¿qué? Yo no puedo no buscar, pero me lo vuelvo, entonces voy a dormir aquí. ¿Es haitiano? Una pregunta, ¿y él es haitiano? No. ¿Dominicano? Sí. Y, pero todo salió bien. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Pero muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué interesa? Te pago todo. Vale la pena la sorpresa. ¡Oh, qué vale la pena la sorpresa! ¡Ay, pero sabroso! ¡Oh, padre! ¡Cuántas cosas en este programa! ¡El mismo golpe!